¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar estos guantes de Dewalt, guantes para trabajo, checa el video Bueno pues este es un video corto, pero muy importante, porque hay muchos tipos de guantes y son complicados de manejar, aunque todos nos sirven, todos nos protegen al fin de cuentas hay diferentes tipos de guantes, en este caso a mi me funciona y los necesito, los necesito porque es muy importante todo lo que sea herramienta, necesitarlo, usar herramienta que puedas usar herramienta como un desarmador o pinzas, que sea fácil de moverlo, de manipularlo que soporten abrasión, porque obviamente uso mucho disco abrasivo, mucho disco de corte y bueno, es importante esa protección, y la otra es que sean lavables, estos guantes están bastante gruesos o sea, no están tan delgaditos, he tenido muchos, en este caso es el modelo DPG20XL, pues es la talla este es el modelo y son de Dewalt, se sienten muy, muy, muy cómodos, o sea, puedes mover bien la mano no tiene las protecciones en las uñas, y algo muy importante que a mi siempre se me acaban de aquí y este trae protección, siempre se acaban los guantes de esta parte donde tienes el martillo, el mazo o es una empuñadura, cualquier empuñadura, pues siempre va ahí, y se acaban muy rápido en este caso, puedes manipular estas cosas pequeñas tienen el elástico aquí a diferencia de guantes de los de carnaza, que también nos protegen, a fin de cuentas son guantes, pero es muy difícil de manipularlos estos utilizas como para mover fierro, este cosas así, o romper cuando haces escombro, cosas de ese tipo, pero bueno, estos guantes es fácil de manipular lo ajustas lo puedes tener siempre usarlo continuamente, es muy importante la seguridad siempre se los digo y bueno, son muy recomendables estos guantes de Dewalt adiós no olvides suscribirte a nuestro canal